de nuestro país. Lo repito sin cesama, al chile quiero, chileno yo soy. Lo repito sin cesama. Ríos, montes y praveras, al chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mapa, al chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile. Viva Chile. Viva Chile en Viña del Mar, ballet folclórico chileno, dirigido por Pedro Gajardo, en esta obertura, con el homenaje al Guaso de Nuestra Estillera. Y es el instante de saludar, con otro aplauso, al ballet folclórico chileno. Viva Chile. ¡Viva Chile!